Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Ocular Max en esta ocasión se trata de la figura Navigant, o sea Streetwise de los Protectobots y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver el modo robot de este Streetwise o quiero decir Navigant, al lado de este que es Fairshade, eso quiere decir y bueno bueno y acá podemos ver este Streetwise, o sea Navigant, al lado de Fairshade bueno y acá podemos ver que es el brazo, o sea quiero decir es la pierna derecha de Defensor precisamente bueno y acá podemos ver que está haciendo una pose de batalla acá bueno y acá podemos ver su modo alterno que como sabemos es un coche de policía precisamente y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno y acá tenemos la imagen y acá y acá podemos ver si es fácil con esto al lado de la imagen 새벽os